En la esquina de las calles Valladolid, en el sector de la Vicentina, existe un hueco enorme que ha dañado hasta la acera. Los vecinos solicitan su pronta reparación. Veamos esta queja también. Ha pasado tanto tiempo desde que este hueco está en la calle Pontevedra, en el sector de la Vicentina, en el centro norte de Quito, que ya hasta parece ser parte del vecindario. No obstante, es para muchos de una molestia, pero sobre todo, como lo dicen estas cintas, un peligro. No es tan profundo, lo que yo pienso es más falla del pavimento, pero está hacía bastante tiempo. Supongo que es por las raíces de los árboles que se está destruyendo hasta ahora, ya es más parte de la acera. Al tener tantas hojas en su interior, pareciera ser que no hay daño. Pero hay un hueco enorme. Algunos moradores del sitio saben cuál fue su origen. Ese daño está ahí ya unos tres meses. Arreglaron una tubería que emanaba agua y dejaron ahí y se olvidaron con peligro puesto. Los árboles también están inclinados. Los vecinos sienten temor. Mal, porque obviamente no está bien, porque aquí pasa mucha gente, casi siempre. He visto que una señora sabe bajar con un bastón y no puede pasar por ahí y le dificulta. Deberían arreglar eso. Ellos solicitan que se repare el daño, que no se lo perciba como normal y que se les dé atención también a los árboles del sitio. En Quito informó Andrea Urbib.